Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy R.Y.A.G.L.Sombra, mucho gusto para los que no me conocen, los invito a que se suscriban a mi canal y que le den un like a este video. Y bueno, hoy vamos a jugar otra vez. Es la tercera parte de T-Drag Internet. Sé que debo de jugar otros juegos porque yo lo prometí, pero ayer les dije que no me voy a rendir con este T-Drag como lo hice con este Granny que sí me rendí con él. Mi dedo con este T-Drag Internet. No me voy a rendir. Voy a matarlo enseguida. Y bueno. Ah, y solo les quería avisar, si me ven con el pelo un poquito largo, es que, bueno, por si no me siguen en Instagram, les dejo mi nombre en la descripción y me voy a dejar el pelo largo. Y además, que me voy a dejar el pelo largo. Me voy a poner otro gorro, además este. Me voy a poner otro gorro para ver cómo se me ve con el pelo largo. Solo les quiero avisar. Y quedamos con el fácil. El enemigo camina muy lento. La puerta cuenta con dos bloqueos. Con dos bloqueos. Y después ya vamos... Si es que no me duele la cabeza como ayer. Que ayer me dolía un buen la cabeza. Y... Y vamos a empezar. Vamos a ver otra vez el cómic para los que no vieron muy bien el cómic. Esa es la esposa. A lo mejor es la esposa de... Y ahí estamos nosotros, chicos. Y vamos a jugar... Lo siento, se me fue y cayó. Y vamos a jugar en uno, dos, tres. Let's go. Chicos, los que escucharon es que a mi mamá se le cayó algo. Lo siento. Ok, ya vamos a meterlo porque ya lo vimos. ¿Qué me he regalado en una bufanda, chicos? Yo lo espero... Yo lo puedo desconectar en mi tablet porque yo uso tablet. Para jugar esto porque... Ahora mi teléfono es muy pesado. Espérenme unos... Un tantito, sí, chicos. Espérenme un tanto. Bueno, ya. Lo siento, chicos. Es que fui a conectar mi teléfono. Muy bien. A ver si podemos salir porque está ahí por ahí. Teodrack Internet. No sé en realidad cómo se llama. Pero yo le digo Teodrack Internet porque así se llama el juego. Uy, uy, estaba. Yo ya casi iba a salir. Yo ya me voy. Me voy, me voy. Me voy. Me voy. Ay, estoy ahogado, chicos. No sé por qué. No tengo COVID. No se asusten. Solo estoy ahogado porque se me fue la baba. No puede ser que se me atrapa. ¿Vieron eso? ¿Y por qué yo se te...? Entran. No puedo entrar. No puedo entrar. Tengo un mayor... Siento que en cualquier momento me va a aparecer otra vez. Ok. Tenemos unas mitades. Conozco cada hijo de esta casa. Me ha parecido muy largo. Ok. Y aún me estoy escondiendo. Estoy haciendo todo lo posible para que no me atrape. Este... Tauner. Es Tauner, chicos. Es el youtuber Tauner. Taun... Se llama Tauner. Me acuerdo muy bien de... Ya. Tauner, por favor no me mates. Soy tu fan. En serio. Voy a hacer lo posible para que no... ¿Qué dijo? Uy, ya encontramos dos de estas cajetillas. Ahí está. Chicos, tengo un plan. Me voy a estar escondiendo los roberos y no me puedo. Y voy a estar avanzando. Y voy a estar avanzando. Le llamamos la atención para ir arriba. Porque... Arriba está el botón de YouTube. Pero también debo de conseguir teléfonos. De forma... Entonces... Ya. Ok. Uff. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que ya se fue ¿Qué? Sus gotas Acá se me salió ¡Gracias! 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 Casi casi me maté ¿Jugando Sonic? Yo estoy jugando tu juego de terror Dios ¿Qué va a pasar? Madre mía No voy a soltar este código Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Ustedes lo vieron? Yo no lo vi Debe de estar arriba Voy a esperar un minuto Debe de estar por algo Debe de tener cuidado con él ¿Quieres guardar esta? ¿Sí, verdad? Te voy a tener cuidado con ese tonto niño Que este se me agacho No me verás Yo no estoy Yo no estoy Yo no estaba Yo no estaba Hijo de tu Ven aquí Piénsame en dónde está Sal de donde quiera que estés Ya tengo el botón De YouTube Tienes miedo Hijo de tu No estamos haciendo muy bien, chicos. Si abres la puerta, está justamente aquí. Ok. Tonto, ¿por qué? Porque lo sorté. Ay, mi madre está un poco, quítalo. No puede ser, pero ¿por qué está? Así nunca voy a salir. Un montón de diamantes. Ay, no, ya no podré. No, ¿qué? No. No. Ay, no, ahora qué voy a hacer. Ay, no puede ser. Ya no puedo sacarle la llave. Eso se dio. No. ¿Qué hice? No te escaparás de nuevo. Eso estoy seguro. Vuestra información, has venido al lugar equivocado. Ay, no puede ser, chicos. Creo que me voy a tener que reiniciar. Que mira, no puedo sacarle. Pero no me gusta de todo. Ok, chicos, me tuve que reiniciar de nuevo porque... No, el botón de diamante me sé a todo y ya no lo podía agarrar. Así que... Debo de otra vez buscarlo, ¿verdad? Otra vez buscar el teléfono y listo. Ahí está la batería. Voy a esconder. Voy a esconder. Voy a esconder. Que pasaría si me persiglia. No, no haga su tratadura. Hijo, amor de Dios. Espérame un tantito. Muy bien, esto fue lo que me regaló mi mamá. Y vamos arriba, rápido Ok, vamos rápido Dios Madre mía Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo que hay tras la puerta no hace la incumbencia? Debe de estar un poco Hay quien sabe que hace con las tazas No me manches Una, dos, tres Ahora si lo voy a matar Yo que tú comenzarías a besar No tengo tiempo Ay, 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 ay Me mataron No puede ser Por lo menos lo reinicié Y solo llegó un día Voy a ser valiente Tonto 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 Esto ya se está poniendo muy divertido No voy a ver No se va a pasar nada Yo ya esperaba que se reinicie de nuevo Lo tengo Ay que divertido me estoy poniendo Dita en serio chicos Ahora buscar el teléfono Y buscar el código Y listo Y listo Es teléfono Su alma tengo que esperar Que el tapenero se levante Y listo Y me voy a esperar un tantito Dejo de sonar Ahorita acabé De joder No puedo decir ¿Para qué suerte te reconoce Chicos Ahora No bueno Creo que hoy Si vamos a ganar Chicos Y adiós Y adiós Chicos Si esta unir What Si esta unir No puede ser Y vamos a hacer el Y vamos a hacer el difícil Pero con otro Porque este Ya me quedé 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 todo bien Así que La cuarta parte Vamos a hacer Pero con otro video Con otro juego El difícil Como yo les permití Así que si les gustó el video Solo pongan dedito arriba Y no olvides Suscribirse Y activa la campanita De modificaciones Y los vemos Hasta el próximo video Bye Chau Chau